¿Cuál era el contexto político internacional de la energía nuclear? ¿Cuál era el contexto político internacional de la energía nuclear? Esto fue creciendo a lo largo de los años 60 y tanto Brasil como la Argentina optaron por una política internacional en el campo nuclear coincidente pero no negociada entre ellos, sino simplemente como producto de la conveniencia nacional de cada uno de los países, que era la de no aceptar limitaciones a su desarrollo tecnológico nuclear. En esa época la situación era mucho menos clara que ahora. Por ejemplo, si tenía una gran esperanza cifrada en las explosiones nucleares con fines pacíficos, se pensó seriamente en abrir un segundo canal, no sería ya de Panamá porque iba a ser más al norte, en Nicaragua. Pero usando explosivos pacíficos, la Unión Soviética utilizaba explosiones con fines pacíficos para extraer gas y petróleo. Y es más, el Organismo Internacional de Energía Estómica tuvo hasta la década del 80 un sector dedicado a la consideración, al estudio de explosiones con fines pacíficos, con fines ingenierías. Entonces, es perfectamente entendible que en este y en otros varios aspectos, ni Brasil ni en la Argentina quisiesen adquirir compromisos que de alguna manera pudiesen significar una limitación a su desarrollo tecnológico nuclear. Así las cosas, durante los años 60 la situación no se presentó mayormente difícil. Pero cuando llegan los años 70 este contexto internacional cambia. Ocurre la explosión con fines pacíficos, entre comillas, de la India, que fue la primera prueba de un arma nuclear realizada por ese país, utilizando una instalación de origen canadiense, que era precisamente con fines pacíficos. Eso pregunte las alarmas a nivel mundial y lo primero que se concreta es lo que se llamó el Club de Londres, que fue una reunión de los principales proveedores de instalaciones y de materiales nucleares, para tratar de alguna forma empezar a limitar las transferencias de tecnología con miras precisamente a que no vuelva a ocurrir una situación como la que había ocurrido en la época. Esto significó, por otra parte, que aquellos países como Brasil y como la Argentina, que no habían querido adquirir compromisos firmes que limitaran su desarrollo tecnológico, empezaron a sentir una presión internacional, tanto política como además tecnológica, en el sentido de retasear la provisión de materiales nucleares o de instalaciones sensibles. Bueno, así las cosas transcurren casi toda la década del 70 y en el año 1977, este esquema tiene una frutilla de postre arriba, que es el acta de no proliferación aprobada en el Congreso de los Estados Unidos, por la cual directamente limitaba a países que estaban viviendo en una posición como la de Brasil y la Argentina, que identificaban totalmente el acceso a materiales nucleares que para nosotros eran imprescindibles. Por ejemplo, el urgenio enriquecido para los reactores de investigación y de producción de radiosótopos para uso médico. Ante ese cuadro internacional adverso, en esa época había, en los dos países tenemos que recordar los gobiernos militares, empezaron a pensar que la única solución para disminuir siquiera esa presión internacional podría ser que se estableciese una colaboración entre los dos países que demostrará que no estaban empeñados en una carrera de desarrollo de armamento nuclear con fines confrontativos, digamos. Ya había habido varios intentos en los años anteriores de establecer cooperación con Brasil, sobre todo originado en los sectores técnicos de ambos países, pero con una gran reticencia de los sectores políticos y de los sectores obviamente diplomáticos, que les viene responder a las políticas nacionales de cada uno de esos países. Y así la cosa se fue postragando. Algún conflicto, como el caso de los ríos de curso compartido, concretamente el Alto Paraná, el conflicto por el aprovechamiento de esos recursos cívicos, también dificultaba el entendimiento político. Cuando eso superaba en el 79, los dos gobiernos piensan que se estaban dadas las condiciones para empezar a hacer algo. El largo fue la firma de un acuerdo de cooperación con fines pacíficos entre los dos países, que se firma el 17 de mayo del año 1980. Si bien se estableció un cierto nivel de cooperación inicial, eso no bastó, obviamente, o no alcanzó para disipar las dudas internacionales sobre las actividades de los dos países. Sobre todo, porque en el caso de Brasil, además de un programa puesto bajo, evidentemente, control internacional, que respondía a un acuerdo de gran amplitud con Alemania, y en el caso de la Argentina, porque además en el caso de Brasil, de ese programa estaba un programa paralelo, que en realidad se llamaba problema nativo, que tenía cierta participación de alguna fuerza armada, por ejemplo, la armada de Brasil. En el caso argentino, también teníamos un programa nuclear, pero no comprometido con un país, sino íbamos construyendo instalación tras instalación, y la íbamos poniendo bajo control internacional. Pero paralelamente a eso, y fuera de control internacional, estábamos investigando y desarrollando en el área, áreas muy sensibles, como era el reprocesamiento de elementos combustibles y radiados, y el enriquecimiento de uranio, la fabricación, la producción de agua pesada. O sea que, en cierta forma, pese a que en ninguno de los dos países existió un programa militar en materia nuclear, así definido, había causas para que la Comunidad Internacional tuviera su serie a dos sorpresas. Bueno, ese primer intento de sacar posición, por decirlo de forma, hacer un frente común, no digo que no prosperó, pero no tuvo todo el alcance que debió haber tenido. Cuando se produce el cambio de gobiernos, y están a tallar dos gobiernos constitucionales, casi coincidentemente en los dos países, se retoma la idea, pero con mucho más entusiasmo y apoyo político, y ahí es donde nace la idea de una progresividad en el establecimiento de esas relaciones. Durante los gobiernos de Pancreo Neves y Brasil, después César Ney, y en el caso de la Argentina, del doctor Alconcín, se empiezan a establecer nexos que permitan construir confianza. Ya se ha repetido este concepto varias veces acá. Es decir, que realmente hubiera confianza en cada uno de los dos países en relación con las actividades que desarrollaba el otro. Y eso empezó, ¿por qué? Por visitas. Visitas a instalaciones sensibles, visitas presidenciales. Así fue que el presidente de Brasil visitó las instalaciones de enriquecimiento de la Argentina y además las instalaciones de reprocesamiento. Y a su vez el presidente argentino visitó las instalaciones de enriquecimiento de Iperó en Brasil. Todo esto, además, enmarcado en la primera declaración de Iván de Iguazú entre los presidentes Sarmey y Afoncín, que establecieron realmente la voluntad de una cooperación entre ambos. Un poco de tiempo después, como consecuencia de la declaración de Iperó, hubo una serie de declaraciones presidenciales, siempre en el sentido de avanzar en la cooperación, que no voy a detallar porque sería muy extenso. Entonces, se creó un comité permanente. Ese comité permanente fue muy efectivo. Ya nos hemos referido, ya nos hemos referido a él varios de los senadores anteriores. Realmente en esa época empieza a construirse una verdadera confianza a nivel bilateral. Y cuando se produce el siguiente cambio de gobierno, las cosas estaban ya realmente muy facilitadas. Y el nuevo gobierno, los nuevos gobiernos, el de color de Menem en Brasil y el del doctor Menem en Argentina, toman la idea con mucho entusiasmo y con mucho apoyo político. Y en muy poco tiempo, al año siguiente de haberse hecho cargo en ambos países del gobierno, se produce la segunda declaración de Iguazú en noviembre de 1990, donde ahí se establecen tres pasos muy concretos. Primero es la creación de un sistema, primero es la creación de un sistema, es definir todavía si iba a ser una agencia o cómo iba a ser eso. Un sistema común de contabilidad y control de materiales nucleares. El segundo paso era buscar una especie de resguardo internacional o de auditoría internacional, para decirlo de alguna manera, negociando y logrando la firma de un acuerdo de salvaguardia social, o sea, de control internacional amplio por parte de ese organismo internacional. Cosa que se concretó efectivamente en diciembre de 1990 y entró en vigencia posteriormente. Y el tercer paso era reestudiar la posibilidad de adquirir al Tratado de Tartelolco, es decir, al Tratado sobre la proliferación de las armas nucleares en América Latina. Bien, estos tres pasos se cumplieron estrictamente. El primero, o sea, el establecimiento de un sistema común de contabilidad y control de materiales nucleares, Chewbock requirió primero la negociación y la firma y entrada en vigencia de un acuerdo bilateral entre ambos países, que le diera sustento jurídico a ese sistema común. Ese fue precisamente el Tratado sobre el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear firmada entre Brasil y Argentina. Cosa curiosa, en México, Guadalajara, que tiene como explicación que había en ese momento una reunión de presidentes de América Latina en México, en Guadalajara, y estaba todo listo para la firma y se aprovechó firmarlo delante de todos los demás presidentes de América Latina. Y por eso quedó ese, que a todo el mundo le sorprende, que se acuerda, se llame de Guadalajara. Y se firmó además el día de la independencia, que festeja la independencia en los subjuguales, el 18 de julio de ese año. Bueno, el paso inmediato posterior fue ya la concreción de la VAC, que requirió, como ya he señalado, un par de años de trabajo intenso, porque piensa que se partió de la nada prácticamente. Y con ningún ejemplo tampoco a nivel internacional, porque lo único que podría tener algún parentesco, que era un ratón, tiene otras características muy diferentes a lo que es la VAC. El segundo de los compromisos, que fue el acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, se firmó, lo firmaron Brasil, Argentina, y a VAC, ya constituido como una entidad con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Ahí se recurrió, sí, a inspirarse un poco en el acuerdo de Burantón, de salvaguardia, porque se pensó que era un precedente importante, que el Organismo Internacional de Energía Atómica no podía negar cosas a Argentina y a Brasil, que sí hubiera aceptado en el caso de Burantón. Entonces se usó como inspiración general. Hay muchas diferencias en el acuerdo. Pero se logró después de, yo diría, y soy yo también testigo, una dura batalla con el Organismo Internacional de Energía Atómica, mantener aquellos conceptos básicos, como era, por ejemplo, el de la propulsión nuclear, que se encontraba en peligro, de que tanto Brasil como la Argentina no estaban dispuestos a renunciar a ese uso tecnológico de la energía nuclear. Pero finalmente se logró. Y ahí, así llega el momento en que se constituye Abac en río de Janeiro. ¿Y por qué en río de Janeiro? Bueno, en realidad, porque a los argentinos nos gustaban mucho ir a río de Janeiro. ¡Ah, no se engañemos! Y Brasil, no iba a decir que no, cuando sugerimos que la sede fuera río de Janeiro. Y gracias a eso hemos gozado, después de muchos años, de la posibilidad de visitar frecuentemente río de Janeiro, que es evidentemente, posiblemente, la ciudad más hermosa del mundo. Bueno, esto, en términos generales, es lo que yo les quería transmitir. Sobre todo para comprender cuál era realmente el contexto en que ocurrió todo esto. Porque para los que somos viejos en este tema, bueno, todo esto, obviamente, es recontra conocido. Pero aquellos que son posteriores, que tienen algunas décadas menores que nosotros, y participación en este tipo de actividades, de repente, no es tan claro, ni estaba tan divulgado, que esa era la situación en ese momento. Bueno, nada más y muchísimas gracias.